¿Qué es lo que hace diferente al sacerdote del común de los hombres? Y lo representa en las cosas de Dios. Esto es lo que hace distinto al sacerdote. Es el que representa a los hombres delante de Dios. Por eso ustedes verán que hay una diferencia entre el culto protestante, que no es ni culto, al culto de la Iglesia Católica. Y los protestantes nos critican. Es que en la Iglesia Católica los curas hablan. En la misa, el cura es el que habla y la gente. Y a veces dice, amén, amén. Más nada. En cambio, en los protestantes, todo el mundo grita, todo el mundo alaba, todo el mundo alaba, porque ellos no tienen sacerdote. ¿Y qué es el sacerdote? El que lo representa delante de Dios. Por eso en la Iglesia Católica, ustedes no gritan, no hablan en la misa. El sacerdote es el que dirige. Y ustedes ven que el sacerdote cada rato abre las manos y la sierra. Abre las manos y la sierra. Este es el jueguito de toda la misa. Porque él es el que recibe las oraciones del pueblo y la eleva al Señor. Y por eso ustedes verán que el sacerdote es que siempre en la misa las manos abiertas y el pueblo con las manos así. Incluso en el Padre Nuestro. Ustedes no se dan cuenta que el sacerdote tiene las manos abiertas y el pueblo debe tener las manos cerradas. Que a veces ustedes se le olviden y también abren las manos en el Padre Nuestro. No, así no debe ser. Además, cuando el sacerdote dice, a ver, yo le digo y ustedes responden. Para que ustedes se den cuenta la función del sacerdote. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. El Señor reciba. Centra la atención en esta frase. El Señor reciba de tus manos. Se da cuenta que las manos del sacerdote es la que dirigen a Dios, la oración del pueblo. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. ¿Qué está diciendo? Que dentro de la iglesia de Dios, tenemos sacerdote que nos representa. Y el pueblo dice, yo quiero que tú me represente. El Señor reciba de tus manos. Quiere decir, yo quiero que tú me represente. Que las oraciones mías, Dios la reciba de tus manos. Por eso sacerdote siempre abre la mano y la sierra. Siempre abre la mano y la sierra. Y va dirigiendo la oración de parte del pueblo. Entonces, todos somos sacerdote, un hombre tomado dentro de los hombres y lo representa delante de Dios. Y oiga lo que viene. Ponga cuidado. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Ofrece dones y sacrificios por el pecado. Y el sacrificio que ofrece la Eucaristía, no es otra cosa que el sacrificio de Cristo. La ofrenda, el don que ofrece, es la ofrenda que hizo Cristo por la humanidad. Eso es lo que hace al sacerdote distinto de los demás.